Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Estamos aquí debatiendo el asunto pardo-piqueras, que cuanto más lo miramos y más lo estudiamos, más extraño nos parece. Pero vamos, alúmbranos, danos datos de qué es lo que está ocurriendo ahí. Hemos comentado lo de cómo en su etapa anterior, como secretario de Estado, 50 millones que llovían a esta empresa. Acaba su etapa política, oye, va y lo ficha. No debió encontrar otro, claro, debió comparar solamente entre Yolanda Díaz y dijo, joder, sí que tiene tres máster falsos. Mejor pardo-piqueras, ala, lo ficha pardo-piqueras. Vuelven otra vez al gobierno, otra vez pardo-piqueras obtiene cargo, ala, y según entra el gobierno, otra vez lluvia de millones. Va a haber que hacer un programa, lluvia de millones. Esto, oler, huele raro de narices, ¿no? Efectivamente, huele muy raro. Es decir, la empresa, la que pardo-piquera, el actual director general de la policía, era vicepresidente, ha recibido ni más ni menos un contrato de 164.000 euros el 21 de enero de 2020, cuando pardo-piqueras ya llevaba un año en la dirección general de la policía. ¿Y de quién ha recibido este contrato? Pues justamente de la dirección general de la policía. Es decir, pardo-piqueras le ha dado a su antigua empresa, a la empresa para la que ha trabajado durante más de seis años como vicepresidente, le ha dado un contrato de 164.000 euros. Pero no es el único contrato que ha recibido desde el Gobierno. Pedro Sánchez ya le ha dado siete contratos que oscilan alrededor de 1,3 millones de euros. Muchos de estos contratos aprovechando la pandemia, ¿no? Y diciendo que, bueno, que no se publicaban porque estábamos en una situación de urgencia y que, por lo tanto, se otorgaban a dedo. No los contratos. El Gobierno lo que justifica es que este último contrato, el contrato que ha desvelado OK Diario, de 164.000 euros, pues que se presentaron otras dos empresas más, en total tres, y que ella fue la que, la empresa Tecnove, de pardo-piquera, fue la que mejor apuesta, ¿no? La que mejor promoció. Sí, oferta realizaba. Oferta, exactamente. Realizado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las otras empresas, es una que se llama Componente Español y la otra Tecnology y Seguridad, ¿no? Bueno, pues casualmente Tecnology y Tecnove, el fundador es la misma persona, tienen la misma sede, el fundador es Eusebio Ramírez, que es el presidente de Tecnology y fundador de Tecnove, es el mismo inversor, es decir, en realidad es la misma empresa. Por lo tanto, de esas tres empresas que participaron, ya dos pertenecen a un mismo dueño, ¿no? Y esto, aunque no es ilegal, sí que es poco ético, porque hace que al final no haya la misma competencia, si una persona que tiene un grupo de empresas presenta a todas sus empresas de manera individual, tendrá mayor probabilidad de obtener ese concurso que cualquiera de los otros, ¿no? Entonces, no es muy ético. A mí lo que me llama mucho la atención, Carlos, es que las otras ofertas eran de 151.000 euros, menos la de Tecnove, que eran de 135.000. Entonces, lo que dice el gobierno es, ah, bueno, es que Tecnove nos ha ofrecido la mejor oferta de 135.000, ya, pero es que tú le has dado 164.000, por encima de la superior que te ofreció la otra empresa componente español, ¿no? Entonces, eso sí que resulta bastante curioso. Yo creo que esto se debería investigar, como otras de las acciones que están siendo investigadas también por... Sí, me has quitado, Teresa, el pensamiento de la cabeza porque estaba yo pensando y de, oye, si a Paco Camps por test trajes lo han estado investigando 7, 8 años por 50 millones concedidos de esta forma que sí, yo, pues vale, vamos a dar por hecho, venga, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, llegó el COVID, todos los contratos eran de urgencia, no hacía falta la concurrencia, no hacía falta publicidad, vale, y un churro, y un churro. O sea, idiotas no somos. O sea, resulta que una empresa de las que concurre casualmente tiene el mismo fundador, la misma sede, oiga, idiotas a estas alturas de la vida ya no somos. Entonces, cuando ves este tipo de irregularidades, vamos a dejarlo allí, evidentemente, estas irregularidades las conocía el gobierno de arriba abajo. Efectivamente, y de hecho, esto es normal. Este tipo de irregularidades yo creo que debería actuar la Fiscalía de Oficio, pero dudo mucho que la Fiscalía de Oficio ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, Teresa, ¿cuál? ¿La de Dolores Delgado dices? ¿De quién depende la Fiscalía? De mí, ¿no? Pues eso. Por eso digo que dudo mucho que vaya a actuar de oficio a no ser que un particular presente una querella por estas acciones. Tenemos que tener en cuenta que Pardo Piqueras ya está imputado en varias causas judiciales, de hecho, está imputado en dos causas judiciales por no proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en revueltas tan importantes como la que hubo en Cataluña y también frente a la pandemia. Creo que si se presentase una querella por este hecho sería su tercera causa judicial en la que podría también haber incurrido en un delito y terminar como imputado. Hombre, pues no está mal, ¿no? Para un responsable de la policía, no sé, exactamente cuando considera esta gente que ha rellenado el carnet de baile, cuando tiene 120 imputaciones o cuántas. Efectivamente. Y además es algo que estabas comentando hace un momento, Carlos, y es cierto que las causas judiciales en contra de Podemos, en contra del Partido Socialista, lamentablemente no tienen la misma repercusión en los medios que las causas, las presuntas causas de corrupción que pueden afectar al Partido Popular, ¿no? Porque, por ejemplo, Vox, por ejemplo, no tiene ninguna causa judicial en los tribunales, es un partido totalmente limpio, a diferencia, por ejemplo, del PSOE o Podemos con casos que hemos hablado aquí, como es el caso Neurona o el caso Niñera, del que yo no he visto a ningún medio de comunicación, salvo al tuyo o a otros medios que son diferentes, ¿no?, a los tradicionales, a los más comunes, ¿no?, de hacer un especial sobre la corrupción del caso Neurona o hacer un especial sobre la corrupción del Partido Socialista. No he visto ninguno. En cambio, si he visto muchos medios de comunicación que hacen especiales sobre la Kirchner, por ejemplo. A lo mejor, Teresa, es porque la corrupción también está en la prensa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No vaya a ser que nos metamos en más fregados de los habituales que ya son unos cuantos. Teresa, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por darnos todos esos detalles. Muchas gracias, Carlos. Vaya por delante que yo, sinceramente, estaba pensando en estos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!